¡Vamos a la valla! ¡Vamos a la valla! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sounds of Fiesta! ¡Vamos a la valla! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sounds of Fiesta! ¡Now we go! ¡Where the feeling is right! ¡Now we go! ¡Where the groove is high! ¡Now we go! ¡Where the feeling is right! ¡Vamos a la valla! ¡Vamos a la valla! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sounds of Fiesta! ¡Vamos a la valla! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sounds of Fiesta! ¡Vamos a la valla! ¡A mí me gusta bailar! ¡El ritmo de la noche! ¡Sounds of Fiesta! ¡Vamos a la valla! A mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, pensando fiesta Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a... Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a la sala Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar Al ritmo de la noche, pensando fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar Al ritmo de la noche, pensando fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar Al ritmo de la noche, pensando fiesta Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa